Lejos pero cerca Ah, Urano Playa Ah, con el ingenio perspicaz en la ciudad como un gorrión Vivo el cambio, algunos no sé cómo son Vuelo el mar dentro de un vaso de agua en el que nado Y cuanto más aprendo menos ser mano En los capítulos de la involución Me cuestiono y digo coño me quedan dos pavos Quema tus patentes, la energía en el pasado tuvo mejor uso No seas villanos, robasteis la conciencia de que chacoal Parámetros nocivos llevan a la NASA Dime que es real, la sensación se capta La mirada puede ser astuta o vaga Las raíces se clavan en la tierra seca Es ácida la lluvia pero sonreímos Sauces llorones Ah, eh, con el tiempo somos robes Curtidos en fin, somos hombres Bah, con el dilema eterno de un porqué No te preocupes, mañana el sol saldrá otra vez Al menos eso espero Si no ya nos veremos en la dimensión que marque el espacio-tiempo Ya no temo, el miedo no me arrastra en ese aspecto A creer hipotéticos cuentos Sal del cuerpo, fluye por los ríos Hasta llegar al espacio más lejano Hasta llegar al espacio más lejano Eh, y que veremos hermano mío Somos lo mismo El miedo hizo sentar el del feminismo Pero fallas en el plano metafísico Sueños tísicos Manchados por pautas Somos demasiado grandes para jaulas Seguiré pagando multas pero no me embaucas Con tus flautas de encantar reptiles Por debajo hay mucho más Como en una esfinge Rindo culto al que sobrevive Guardando una sonrisa con hambre y fusiles Apuntándoles, apuntándonos El chico gris buscando fuerza a lo intangible En la paradoja de mascar mi sucia suerte Como en la luz que brilló dos veces Casi siempre el inocente de acusado Pa, pica pleitos, favorece el rey humano Y todos decorando los pasos que damos Mitigándolos, olvidándolos Quemándolos como textos en la historia En tu pecho conteniendo las estrellas Pero si no hay plata, no vale nada Significado de la vida que interpretas Automata si un día volarás muy lejos Quemando pautas, fluyendo entre cometas Fluye hasta llegar al espacio más lejano A, edomera Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye, fluye Gracias por ver el video